Boca, buen día con usted, Secretario Administrativo Financiero. Un resumen de la jornada que recién comienza en el día de hoy. Bueno, como todos los años, la universidad hace su oferta educativa, que es un punto de contacto con los alumnos de los últimos años en los colegios secundarios, a lo fin de que ellos puedan desarrollar su vocación, puedan ver cuáles son las carreras que pueden usar en nuestra universidad, y a la vez todos los otros servicios que ofrece la universidad, el tema de deportes, el tema de bienestar, el tema de becas, así que creemos que es muy importante porque que el alumno ya vaya ilumbrando cuál es su futuro en las carreras profesionales, la verdad que es muy importante. En este caso, bueno, primer jornada hoy, varios días por delante, ¿cómo han visto estas primeras horas de la recién apertura de esta oferta? Bueno, creemos que hoy va a ser un día un poco más liviano en cuanto a asistencia por el tema del paro del colectivo, que probablemente afecta, pero sí vemos el esfuerzo de escuelas a las personas alejadas que han alquilado vehículos para poder traer a sus alumnos, así que eso es muy importante. Mañana vamos a tener, indudablemente, un punto de mayor asistencia y a la vez la página, que es un punto permanente donde se da toda la información que hace falta y también la visita que se hace en las zonas alejadas. Así que creemos que es todo un esfuerzo que hace la universidad para que el alumno pueda elegir en forma consciente. En este caso no hace falta venir, digamos, si está alejado puede entrar a la página, pero el contacto persona a persona también sirve como para sacarse dudas. Por supuesto, por eso se hace este mix, que de alguna manera permite también que ellos tomen el contacto directo, que se saquen las dudas de forma más específica. Una pregunta que le íbamos a hacer a Berenguer, pero se va a usted a lo mejor si está en el tema, con el paro de adicu a nivel nacional de hoy y mañana, eso, si están, lo tienen evaluado, cómo afecta todo este tipo de actividades y demás. Bueno, la verdad que se va a ver, los paros tienen distintos niveles de acatamiento, hay unidades en donde prácticamente la actividad es normal, otras donde por ahí impacta más, o sea que no es hoy por hoy un factor que afecte de forma significativa a lo que es la actividad esencial. Muchas gracias. Muchas gracias.